Con mi ropa sucia y mi mal aspecto, yo estoy muy contento, yo estoy muy contento. Critico al Estado, critico al sistema, trato de matarlo con toda mi fuerza. Sin géneros a mi lado, un vino en mi mano, ya estoy muy borracho, ya estoy muy colgado, solo en mi mundo y lleno de problemas. Trato de matarme con toda mi fuerza, con mi ropa sucia y mi mal aspecto, yo estoy muy contento, yo estoy muy contento. Critico al Estado, critico al sistema, trato de matarlo con toda mi fuerza. Sin géneros a mi lado, un vino en mi mano, ya estoy muy borracho, ya estoy muy colgado, solo en mi mundo y lleno de problemas. Trato de matarme con toda mi fuerza. Trato de matarme con toda mi fuerza, con mi ropa sucia y mi mal aspecto, yo estoy muy contento, yo estoy muy contento. Critico al Estado, critico al sistema, trato de matarlo con toda mi fuerza. Sin géneros a mi lado, un vino en mi mano, ya estoy muy borracho, ya estoy muy colgado, solo en mi mundo y lleno de problemas. Trato de matarme con toda mi fuerza, con toda mi fuerza, con mi ropa sucia y mi mal aspecto, yo estoy muy contento, yo estoy muy contento. Critico al Estado, critico al sistema, trato de matarlo con toda mi fuerza. Sin géneros a mi lado, un vino en mi mano, ya estoy muy borracho, ya estoy muy colgado, solo en mi mundo y lleno de problemas. Trato de matarme, la vida es una mierda.